Y es hora de decir las cosas como son. Amigas, amigos, nunca digan, Ricky, nunca digan que nada puede ser peor, porque las cosas siempre se pueden poner peor. Grábate eso, hermano, grábate eso. Para explicarlo, comienzo con una pregunta. ¿Usted donó a la campaña electoral de Donald Trump? Si respondió que sí, posiblemente fue un acto solidario que pudo terminar en estafa. Tal vez le bajaron más dinero del que usted pensaba. Sí, sí, según un reportaje de The New York Times, en la pasada elección hubo casos de personas, fíjate, Ricky, que donaron creyendo que sería solo una vez la donación. ¿Y qué crees? Seguían cobrando y cobrando y cobrando y cobrando sin que la gente se diera cuenta. Porque según el reportaje, fíjate, se activaron opciones, ¿ves esta cajita que activas y desactivas con una palomita? Se activaron opciones de donaciones recurrentes. Entonces, engañados como la bruja engañó a Blancanieves, hermano, con la manzana ahí de las donaciones, así. Hasta que se quejaron estas personas con los bancos. Hubo veteranos, enfermeras, jubilados, pacientes con enfermedades terminales y varios más. Hubo un caso, fíjese, fíjese, señora, señor, hubo un caso, por ejemplo, el de Stacy Blatt, de 63 años, a la que en 30 días le bajaron 3 mil dólares. Cuando ella pensó que solo donaría una vez y mucho menos que eso, de lo que le bajaron. Otros donaron sin quererlo miles y miles de dólares más. Cuentas bancarias que eran un barril sin fondo, hermano. Como la ambición de algunos por el poder. Como decimos los latinos, donadores ofrecieron la mano, pero les agarraron el pie, el otro pie y hasta la dignidad. ¿A alguien le sorprende el presunto fraude? Para que se dé una idea, fíjese, 122 millones de dólares regresó la campaña de Donald Trump por múltiples razones, como la de los cobros recurrentes, contra 21 millones de dólares que regresó la de Biden por otros conceptos. Poquito les faltó a los de la campaña de Trump de activar esa casilla que decía, deseo donar a la campaña por el resto de mi vida, la de mis hijos, la de mis nietos, la de toda mi descendencia, a vida y por haber, hermano. Con el yes ya seleccionado por usted sin que se diera cuenta. Poquito les faltó. ¿O qué opina usted hoy día?